¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram! Dos miércoles al mes podrás encontrar nuestros vídeos. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¡Te esperamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos y todas al canal Familias Peques y Docentes. Hoy les traemos un tutorial muy sencillito para trabajar el Día de la Paz a través de la realización de unas pulseras. Les dejaremos la plantilla descargable aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Dispondrán de cinco modelos para que los peques y las peques puedan elegir el que más les gusta. También podremos utilizar la opción de bien picarlo o bien recortarlo según la edad que tengan los niños y niñas. Vamos a ver qué materiales necesitamos para ello. Para realizar el paso a paso usaremos las plantillas descargables, el punzón y alfombrilla, unas tijeras, un poco de pegamento y colores. En primer lugar imprimiremos la plantilla descargable que como te dije la puedes encontrar aquí debajo en la casilla de descripción del vídeo. Ahora solo falta que los peques y las peques elijan qué pulsera quieren decorar y pasaremos a la decoración de la misma con diferentes materiales como pueden ser rotuladores, ceras, ceras blandas, ceras normales, lápices de colores. Por aquí les dejo el proceso de coloreado de la peque con un poquito de música. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez coloreado los dibujos interiores que son más pequeños pasamos a colorear lo que es el fondo de la pulsera. Aquí podemos decidir darle un tono más suave que es nuestro caso o bien también podemos colorearlo con rotuladores quizás un poquito más gruesos para que no se cansen tanto. El siguiente paso sería recortar o picar según las edades de los niños y niñas la pulsera. Ya tenemos la pulsera lista para poderla poner. Ahora podemos tener en cuenta dos opciones o bien graparemos los dos extremos y pondremos un gómedo a cada lado para que no moleste o bien lo haremos con pegamento. Pondremos pegamento en los dos extremos y los uniremos regulando el tamaño de la muñeca del niño o niña. Para la opción de picado sí que necesitaremos una base de goma eva y un punzón para poder picar y haremos un agujero en cada uno de los puntitos hasta poderlo quitar del todo y quedarnos con la pulsera en la mano. Una vez que está bien picada yo lo que hago es darle la vuelta y empezar a raspar por la parte de atrás que siempre me queda un poquito más limpio y mejor que si lo hiciera desde la parte de delante. Ya tenemos listas nuestras pulseras de la paz espero que este vídeo les haya ayudado y les haya inspirado y recuerden si desean hacer la actividad nos gustaría que nos etiquetaran para saber lo bien que les ha quedado en nuestro perfil de instagram arroba educaté guión bajo en casa. Recuerden que también tenemos nuestro perfil de tiktok donde vamos subiendo vídeos de inspiración dando ideas para clase o para casa. Nos vemos en el próximo vídeo.